La zona chinampera de Xochimilco y la pista de canotaje Virgilio Uribe, en Cuamanco, recibieron este sábado una manita de gato. Cuadrillas de trabajadores del gobierno capitalino y la alcaldía de Xochimilco, vecinos y la jefa de gobierno, Claudia Simbaum, aplicaron el sábado de Tequio. Llaman a no comprar gasolina en reventa sacaron lirio de los canales, chaponearon los bordos, podaron pastizales, limpiaron la zona chinampera, pintaron mobiliario de la pista de canotaje y barrieron las instalaciones. Previamente en su conferencia de prensa matutina, Seinbaum anunció que este año se aplicarán obras para mejorar el drenaje en Barrio 18, zona de Xochimilco que en cada temporada de lluvias sufre inundaciones. Hubo algo que se invirtió en la pista de Cuamanco, incluso el día de hoy vamos a revisar en qué condiciones está, las necesidades, además del sábado de Tequio y este año se hace una obra de drenaje ahí en Barrio 18, está contemplada dentro de los trabajos de drenaje y saneamiento, que hace el sistema de aguas de la Ciudad de México, que permita disminuir las inundaciones que tienen.